Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato me dijo el chuki mio que llegaron Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos trato en la calle la de pego, pego, rompiendo el escenario como la dilema que rego, si tiene 30 que rego lo que tengo parao, de mujeres de redes ya estoy cansao, que traigan filipinas, uruguay y panameña, llegó el dominicano con la leña, todos le tienen miedo al de la greña, la magia te la enseña, y ustedes no me entienden ni por señas, señas, moviendo los aparatos, moviendo los aparatos, el que toca a mi familia yo lo mato, si el trabajo esta bueno del olfato, del bowl del colepato, a mi me de el olor la riva el plato, dale pa ya, dale pa ya, no te pares ni en baní, que al sueño los kilos le di en ti, dale pa ya, dale pa ya, no te pares ni en baní, que al sueño los kilos le di en ti, me llamaron de Colombia y yo lo guapo que en un rato, me dijo el chucky mio que llegaron los aparatos, 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 que lleg Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron que llegaron, la olla se fue hace rato, arriba los que coronaron, con cocos no quiero trato. Viles paquetitos le dicen el oro blanco, si tocan los bancos cuando llamen saben que son tantos. Dos aparatos en la muñeca, dos aparatos en el cuello. Valor de New York, porque ayer que los movemos, el que se hace la ponemos. Parque que tenemos, si tu gata no va a dar el cato, tú no la movemos. Coronado, no, no, como el fililón. El que se ponga bruto, la apretamos el botón, dime quiénes son, ellos de nación. Llegaron, 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 llegaron. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Me llamaron de Colombia y yo lo huabuqué un rato. Me dijo un chupi mío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Mami, me llegaron los aparatos. La parada argentina, un desacato. Si me ponen unas pistas, desde el poblado de baratos. Dos en uno, masacramos los palos. No te respetan los tigres, porque son terribles gatos. No hay grato, esto es para que respeten los colores. Llegamos los latinos a reventar los Nueva York. Estamos en alta, cambiándole la mente a los menores. No mal que todos los polis como sores. No le llegas, tú me llegas todo a mí. Eso ya lo sé, eso ya lo sé. Mami, chula, ven aquí. Si quieres conocer, si quieres conocer. Quiero que me paguen los brujas de aquí. Que todos tienen sed, que todos tienen sed. Hablando a mí con los polis por ahí. Copamos USA, copamos USA. Me está llamando de redes porque el alfa me dio el contacto. Me dijo un neri mío que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. Que llegaron, que llegaron, que llegaron los aparatos. El animal, el criminal de Bax. Treino. Noriel Dangel. República Dominicana. Argentina. Puerto Rico. Yo le preto el banco. Y el banco le preta a ustedes. Chachil.